de la jornada electoral. ¿Estamos listas? ¿Listos? Le cuento, el INE ya seleccionó las casillas para el conteo rápido, es decir, la muestra que servirá para dar a conocer un pronóstico de la tendencia de la votación, aunque esto no predice el triunfo de algún candidato. Para esta elección serán 7,500 casillas para la presidencia, entre 350 y 600 para gubernaturas, más de 1,600 para el Senado y casi 5,000 para diputaciones federales. Vaya que hay mucho en juego en estas elecciones y el resultado, los resultados de este conteo rápido se darán a conocer entre las 10 y las 11 y media de la noche, va para largo esa jornada del domingo, el mismo 2 de junio será esto, en el caso de la presidencia de la República, cerca de la medianoche el INE revelará también el conteo rápido de la Cámara de Diputados y el Senado de la República y por supuesto que aquí en Imagen Televisión le vamos a tener todos los detalles.